Empieza un nuevo día Sé que hay cosas que te aquejan Pero hay miles de razones para disfrutar Y me tomas de la mano la que estoy Juntos podemos sanar un corazón Que la vida es dura y tú eres el motor Y si caminas a mi lado es mejor Unamos nuestras almas El destino es el cielo Cada momento de tu día es especial Caminaremos juntos Sé que tropezaremos Pero estoy seguro de volverlo a intentar Porque es parte de tu vida Es parte de tu vida La tarde sigue alerta con su tráfico y sus deudas Pero al menos tienes un rayo de sol Detente un momento Respira y siente el viento No ves que eres dichoso Por tanta bendición No ves que la respuesta era ¿Qué la respuesta era? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué la respuesta era? ¿Qué la respuesta era? No es en el mundo Pero no tenemos tanta respuesta de la respuesta es que estamos tratando de lograr y hacer más funciones cada año. Obviamente, nuestro objetivo es no tener lo que sea posible, sino que hemos estado aquí. Hemos estado aquí, hemos estado aquí aquí, y eso es lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer es hacer más calidad cada año cada año. Hemos tenido la experiencia de la primera, la segunda, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera. Hemos estado aquí cada año. Muchos de gente se vuelve a la segunda, es un poco positivo, un poco positivo en este programa. A veces cuando llegan, todos los players, están disfrutando. Es un gran trabajo para hacer algo. Los jóvenes no siempre tienen la capacidad de vivir en su vida. También están disfrutando de este programa y también están disfrutando de este programa. y también están disfrutando de este programa. El destino es el cielo, cada momento de tu día es especial. Caminaremos juntos, sé que tropezaremos, pero estoy seguro de volverlo a intentar. porque es parte de tu vida. Porque es parte de tu vida. 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 Es parte de tu vida Gracias por ver el video